hola youtube hoy voy a presentar como subir autos al gta san andreas por supuesto con el sammy o san andreas mod como aqui esta primero ustedes descargan los autos que les dije en el link de la descripcion y yo los tengo aqui luego descargan el gta san andreas mod install luego que tengan estos dos programas van a abrir el gta mod install perdon por la demora lo abren y dan a install mod aqui donde diga san andreas directory aqui van a browse y y buscan la carpeta del juego yo lo cancelo porque ya lo tengo ahi como esta aqui ustedes lo buscan y le dan a aceptar luego aqui abajo donde dice mod location ustedes como veran sale browse ustedes apretan ahi luego abren la carpeta de los autos los autos por ejemplo yo tengo aqui el escritorio y busco la carpeta de los autos ahi sale autos para el gta lo abro y eligen el auto que ustedes quieran el yo elegire el 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 lo lo abren y dan a continuar esperan esperan a que abren ustedes no le tomen en cuenta esto no hagan nada no apreten nada aqui ok le dan a continuar y aqui ponen el auto que ustedes quieran por ejemplo yo quiero cambiarlo cambiarlo por el granwood y ustedes tienen que escribir el mismo nombre que sale ahi osea granwood ok y le dan a insta le apretan asi y lo esta instalando luego dice finish osea que ya ha terminado la instalacion bueno este fue el video ahora yo se lo mostraria pero como esta camara no puede grabar juegos lo voy a dar a este pero si ustedes quieren probarlo le dan a pray gta san andrea ok y yo lo voy a dar adios no 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 no